Tenemos en línea ahora a Martín Bazán, que es subdirector de SB Consultores. Hola Martín, Nico Yacoy en Ecomedios. Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás Nico? Un gusto saludarte. Gracias por la invitación. Bien, bien, muy bien. ¿Vos? Bien, bien, todo tranquilo. Me alegro. Che, bueno, han estado ahí midiendo cosas después del triunfo de Javier Milei. Sí, la idea era salir después, bueno, del proceso electoral este tan largo que habíamos tenido a ver qué había quedado de las perspectivas, un poco de lo que habían sido después de las elecciones y sobre todo de cara a lo que va a ser la asunción del 10 de diciembre. Primero quedamos agotados. ¿Tienen algún indicador sobre eso? Como ciudadanía, ¿cómo quedamos? ¿O ahora estamos como revitalizados después del resultado? Yo creo que no tenemos indicadores, pero creo que el proceso electoral fue larguísimo y seguramente todos están en algunos lugares, incluso votando intendentes, gobernadores, en días distintos, a lo que fue. Sí, bueno, Córdoba es infernal este calendario. Sí, yo personalmente he ido a votar este año tres parapresidenciales, una gobernadora, una intendente, casi seis, cinco veces. Bueno, siempre está bien votar, hay que ordenarlo a eso, pero bueno, el punto es que llegamos con la lengua afuera. Sí, así que bueno, un poco después de esto la idea era salir a ver cómo había quedado el humor social, ¿no?, de cara a lo que va a ser, sobre todo la figura de Javier Milley, y nos encontramos con un Javier Milley con una imagen positiva muy alta, después de las elecciones ganadas, con una alta legitimidad, ¿no? 59% de imagen positiva para él, 33.7% de imagen negativa. Para tener en cuenta siempre esto se da un salto, habitualmente cuando hay una victoria electoral, bueno, la imagen de ese candidato que logra una victoria importante, tiene un principio auspicioso, ¿no?, y mejora la imagen positiva que podía llegar a tener antes de la elección. ¿Y esto a qué se debe? ¿Es tan simple como el exitismo, digamos, o es otra cosa? ¿Necesitamos esperanzarnos y lo ponemos ahí? ¿Qué pasa? Sí, tiene un poco que ver con eso, un poco con quizá aquellos que tenían una imagen regular de Javier Milley, bueno, esa esperanza o ese proceso de cambio puede hacer que hay un grupo de votantes que lo miraban quizá de reojo, bueno, empiezan a tener una vista de una imagen positiva del candidato, teniendo en cuenta una mirada positiva de lo que puede llegar a venir, ¿no? Un exitismo también después de las elecciones también puede acompañarlo. Bien. ¿Qué significa este número puesto en perspectiva? ¿Qué ha pasado con otros presidentes? ¿Qué noticia nos da eso? Bien, el antecedente más cercano es Alberto Fernández, ¿no? Que yo lo que iba a decir respecto a estos números es que es muy importante los primeros meses, respecto también a lo que vos venías hablando antes, de ver qué empieza a haber con las primeras tomas de decisiones es fundamental, ¿no? Porque eso permite o mantener la imagen positiva o que la imagen positiva se vaya degradando. Pensando en Alberto Fernández como antecedente más cercano, llegó a tener una imagen positiva en épocas de pandemia cercana al 75%, ¿no? Y bueno, hoy si hiciéramos un nivel de imagen seguramente estaría por debajo del 20% en imagen positiva. Así que fíjense todo lo que transcurrió en el medio, ¿no? Y cómo se va desgastando la imagen. ¿Cómo ves? Porque le va a tocar a Javier Milei ahora una bastante complicada, ¿no? O porque no pueda con la bomba y explote, o porque ya nos ha contado el proceso de desarmar la bomba es en sí mismo doloroso y los efectos no serán inmediatos, los buenos. ¿Cómo suele pegar un discurso del tipo sangre, sudor y lágrimas? Porque parece, ¿viste? Que Macri le dijo, no hagas lo mismo que yo, no te vayas a bailar con Gilda, contale al público lo que encontrás y los esfuerzos que vas a necesitar. ¿Eso te puede prodigar más imagen positiva o vas al muere casi seguro? Y teniendo en cuenta el contexto nacional, hoy parece bastante complejo, ¿no? Porque el ajuste parece inevitable, incluso en esta encuesta nosotros preguntamos si creen que debería haber algún ajuste y solamente el 16% nos refiere que no tendría que haber un ajuste y un 75% nos marca que sí debería haberlo. O sea que él podría abrevar en una épica del ajuste, en una épica del tratamiento contra la enfermedad sería. Sí, yo creo que hay un consenso social que cree que el ajuste se debe dar, obviamente que hay distintos matices y de distintas maneras, ¿no? Un 30% nos dice que debe ser el ajuste lo máximo posible y hay una gran mayoría que es el 53% que nos dice que el ajuste se debe dar de una manera moderada sin afectar a la educación, a la salud y a los programas sociales. Bueno, a eso me pareció muy interesante. Ayudame a decodificar esa pregunta. Porque la verdad es que, aun cuando aparentemente será contundente, el ajuste que pregona Javier Milei no implicaría ni a la salud, ni a la educación, ni a los planes sociales. Totalmente. Quizá un poco más enfocado hacia el ajuste político, que es mínimo, a la obra pública, a distintos sectores y espacios del Estado que seguramente van a terminar teniendo un impacto en la sociedad, o un impacto social, ¿no? Y siempre un impacto de ajuste termina siendo la mayoría de las veces un impacto negativo. Pero entiendo que, o por lo menos dentro de la encuesta, los que han votado la encuesta creen que es un proceso que se debe dar. Hay que ver si sigue teniendo la espalda como para que ese proceso de ajuste se dé. Y por lo que entiendo, y económicamente, los efectos no se vean al corto plazo y seguramente sigamos manteniendo un proceso impresionario bastante alto. Entonces son dos consecuencias simultáneas que yo no sé si estamos en un país que está preparado, sobre todo por cómo viene este proceso de los últimos años, cómo estamos y cómo van a ser los procesos paritarios. Y bueno, y un montón de cosas que seguramente se va a tener que ir resolviendo en este último tiempo. Entiendo que la sociedad sabe que estamos en un proceso complicado, pero no sé si entiende bien cuáles van a ser las consecuencias de muchas decisiones. Es probable que sí, porque ya está... A ver, porque entiende esas consecuencias en la economía doméstica de cada uno con el propio sufrimiento, ¿no? Sí, sí, eso totalmente. Lo que voy es que el sacrificio que se va a hacer que posiblemente no se vea en el corto plazo, ¿no? No, eso es seguro. Eso termina siendo desgastante también para cualquier proceso de gobierno. Claro. Bueno, yo vengo hablándolo hace mucho tiempo esto con Javier y él nos ha dicho hasta dos años tarda lo que él llama rezago, por lo menos para lo que sería el efecto inflacionario de la emisión. Ahora lo apuró un poco porque dice, claro, es tanto lo que se emitió que qué sé yo, que lo vamos a aspirar más rápido, pero es un año y medio. Entonces es un montón de tiempo. Son esas fechas, digamos, entre un año y medio y dos años para poder tener algún control sobre lo que puede llegar a pasar en términos de inflación. Después se pueden ir tomando otras decisiones sobre la microeconomía, ¿no? Pero seguramente será un proceso que tiene que ver un poco con quien votó la plataforma de mi ley no sabía que había reformas de primera, segunda, de tercera generación y que son procesos bastante largos, ¿no? Eso fue un ejercicio intelectual, incluso de honestidad intelectual del equipo de mi ley que no contribuyó nada al debate público a su favor, porque la verdad es que incluso los periodistas mezclamos las tres generaciones, lo trajimos como aplicando los vouchers el primer día, digo, no, no, no estuvo tan bueno. Sí, sí, que en términos de... se empezó a confundir todo desde un principio, ¿no? Y después cuando se intentó explicar que son procesos... A propósito se quiso entender. Porque la verdad es que nadie que la leía podía confundirse, era muy claro. Que van a llevar mucho tiempo, bueno, después terminó usándose en contra de Javier Milay, pero me parece que fue de una honestidad intelectual también bastante interesante, que no se da en muchos procesos electorales. Totalmente. Bueno, pero a ver, y volviendo a este tema del sangre, sudor y lágrimas, Javier lo que hizo fue prometer desierto, él prometió desierto, en este sentido se parece mucho a Lilita, ¿no? Hay que ver cómo se comporta como líder mientras caminamos el desierto. Pero a diferencia de Macri y los brotes verdes y qué sé yo, él nos advirtió que va a haber una primera parte muy difícil. Exactamente, hay que ver, seguramente este es un trabajo interesante para nosotros también. Sí, claro. De ver cómo va evolucionando la opinión pública en el transcurso que vamos transitando ese desierto, ¿no? Porque seguramente va a haber una etapa de desgaste bastante importante, hay que ver cómo logra amortiguarlo con otras políticas que vayan mostrando algún tipo de cambio que seguramente ya están pensadas y se va a ir andando en el transcurso de ese caminar. El maná, porque nos va poniendo algunos pancitos, o si no, te va a ser muy difícil seguirlo. Exactamente, porque sí o sí va a precisar tener ciertos incentivos que ayuden a que esa imagen se empiece a degradar lo menos posible, teniendo en cuenta también que del otro lado, de enfrente, se encuentra un peronismo, ¿no? Que seguramente intentará usar eso a su favor y decir, bueno, que no se ve ningún cambio y que estamos yendo hacia ningún lado, ¿no? Entonces eso va a ser bastante interesante de ver cómo evoluciona en términos de imagen y sobre todo me parece algo importante de cómo se va dando todo en el Congreso porque creo que de ahí van a salir las principales oposiciones y apoyo. Totalmente, y ahí hay que ver si, no sé si cheque en blanco, pero si hay una pequeña luna de miel para Javier Milei aprobándole la oposición a algo, ya vemos que Javier Milei lo que quiere es aprovecharse de eso y quiere que le aprueben casi todo con una ley ómnibus que es más bien un tren que un ómnibus, pero, ¿no? Vamos a ver si eso lo logra, es bastante difícil. Sí, y sobre todo socialmente también siempre se habla de los primeros seis meses, ¿no? Sí. Y creo que acá Javier Milei va a precisar un poco más de seis meses, hay que ver, bueno, cómo conlleva ese año después de los seis meses, que sí van a ser muy importantes para la Argentina y hay que ver también qué proceso lleva adelante el Congreso en relación a ese año, porque termina siendo clave en relación a las leyes que, bueno, no pueden llegar a salir desde un principio. Totalmente. Desde ahora, de cómo se van dando lo que vaya pasando y hay muchas cosas que entiendo se van a ir encontrando en el camino. Además no tiene mucho tiempo, Javier, para sostener este apoyo del que vos nos contás ahora, hay que ver cómo se traduce, pero digo esta imagen positiva, para amenazar con éxito, y digo solo amenazar con, por ejemplo, alguna convocatoria a consulta popular o lo que sea, aunque no sea vinculante, aunque sea meramente testimonial, pero una manera, ¿no?, de, como Menem en su momento, amenazar con dejar evidenciado que el Congreso está descolgado de la realidad. Pero eso solo lo puede hacer si tiene un apoyo social contundente. Totalmente. Un proceso constitucional que es bastante interesante, que no se ha aplicado en el último tiempo, pero que una de las herramientas permite esto, ¿no? Bueno, si el Congreso no permite sacar tal ley, bueno, yo te voy a demostrar que socialmente tengo el apoyo. Claro, pero necesita, ayudame con esto, Martín, pero ahí estamos trabados otra vez, porque necesita la aprobación del Congreso para eso. Sí, bien, pero no lo precisa con la mayoría absoluta. Precisa... ¿Mayoría simple? Sí, una mayoría simple para poder hacer un referéndum. Entonces, los consensos que precisa son bastante diferentes. Bueno, estaría interesante, y nosotros no nos hacen una lectura del tipo el cesarismo, la política y no sé qué, es un instrumento válido, qué sé yo, veremos si lo tienen que usar. ¿Qué pasa con algunos consensos, por ejemplo, relacionados con la privatización de empresas, casos puntuales como medios públicos, YPF, ¿lo tenés medido o percibido? Bien, no medido en este caso, pero sí teníamos una percepción de antes de las elecciones, incluso, en donde la mayoría estaban a favor, por ejemplo, de la privatización de aerolíneas argentinas. Mirá, mirá cómo cambió ese consenso. En términos de 60, 30, aproximadamente, eran los números que nosotros veníamos manejando de antes de las elecciones PASO, incluso, que era algo que veníamos viendo para ver cómo se iban a ir moviendo las plataformas de campaña. No así lo mismo con YPF, quizás con YPF hay un consenso que siga siendo del Estado, pero son perspectivas que se van dando por lo que se escucha en los medios y eso es muy influyente, ¿no?, sobre lo que opina el votante de una encuesta. Otro consenso que va a estar bueno a auscultar es el de la protesta social y sus contornos, ¿no? O sea, está dicho que, por supuesto, hay derecho a la protesta y nunca se podría, de alguna manera, negar, pero sí que haya una deslegitimación de la protesta por la protesta misma, del corto de la calle no sé cuántos días, ¿no? Eso también le va a quitar, de alguna manera, oxígeno a una oposición obstructiva. Totalmente, eso entiendo que va a ser una herramienta que se va a empezar a utilizar para, de los dos sectores, tanto oposición como el oficialismo, tratar de ver cómo se empieza a tratar ese tema, que va a ser algo que va a estar en boga durante los próximos meses, el próximo año. Así que seguramente en la próxima medición estaremos tomando ese consejo ahí y mediremos algo de eso. Sí, que está bueno. Dos preguntitas más y te suelto. Primero, ¿tienen algo relacionado con el gabinete, con esto de la, bueno, supuesta integración que estaría demostrando, distintas fuerzas políticas? ¿Hay algo de eso? Bien, sí, preguntamos acerca de cuál cree que, un poco en relación a esto, qué nivel de participación cree que va a tener Mauricio Macri en el próximo gobierno de Javier Milley y el 35.7%, que fue la opción más votada, nos refirió que no tendría nada de participación Macri en el próximo gobierno, el 34.1% algo de participación y el 25.3% que el ex presidente tendría mucha participación. Qué interesante. Fijate cómo, Martín, otra vez la sociedad está encima de los periodistas o adelante de los periodistas, que preferimos caer en que es igual que Cristina, que no lo va a dejar gobernar, que es un títere. Yo descreo de esa interpretación. Estoy más en la idea de que ni siquiera le importa a Macri, más allá de alguna venganza y alguna otra cosa, estar en el día a día de un gobierno. Pero mirá qué interesante. O sea, que la sociedad no se ha dejado convencer por nosotros. Totalmente. Incluso vivimos en un país muy presidencialista. Toda la historia argentina fue atravesado por un presidencialismo muy fuerte, en donde la mayoría de las responsabilidades pasan por el presidente. Y bueno, un poco esto también refiere del resultado de esta pregunta. Y después otro, en relación a lo político, algo importante, fue que preguntamos quién cree dentro del PJ que sería el principal líder de la oposición. Y ahí sí Axel Kicillof es quien obtuvo más votos, 32.4 para él, y quedaron bastante lejos más a Cristina. Ahí la novedad estaría en que, no tanto lo de Massa, que además como mariscal de la derrota y qué sé yo, pero no es Cristina la primera, ese es el tema, ¿no? Sí, y es un Axel Kicillof, quizás de los gobernadores, el único que quedó más afín al kirchnerismo o a la cámpora. Y hay que ver también, me parece un nombre importante, en relación a lo que puede llegar a la oposición, y que va a estar dentro de un congreso muy picante, podríamos decir, el jugado de Pedro, ¿no? Y hay que ver qué rol empieza a jugar en esa dupla Kicillof de Pedro. Por último, ¿qué nos pasa a los argentinos con la verdad? Porque en todo caso, todo lo que hemos hablado tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer frente a la verdad que nos cuente Javier Milei? Que es un poco asiaga, al menos para el primer tiempo de su mandato, en términos de consecuencias económicas, ¿no? Y sobre todo haberlo elegido después de la enorme campaña, está bien del miedo, pero la enorme campaña de fake news, en lo que consistió la carrera electoral, ¿no es cierto? Sobre todo la estrategia de Massa. Sí, yo creo que Javier Milei tiene una ventaja que arranca con una legitimidad muy alta, ¿no? Incluso no hubiese sido lo mismo que gane, por ejemplo, en una primera vuelta con el 40%. No, tal cual. Tiene una legitimidad muy alta, ha logrado conseguir o generar consensos dentro de Juntos por el Cambio, que terminan siendo muy importantes. Me parece que una de las claves va a ser cómo se generan los consensos dentro del Congreso, y obviamente siempre la idea de la verdad en la cabeza de los argentinos es bastante compleja. Complejísima, sí. Y seguramente se va a encontrar ante un contexto, no durante estos seis meses, y quizás no durante el primer año, pero sí durante el primer semestre del segundo año, donde va a tener que empezar a mostrar algunas cartas o a jugar algunas cartas para poder seguir manteniendo los números y expectativas que hoy tienen, ¿no? Tan desafiante. Vamos a ver qué nos pasa a los argentinos con la verdad. Porque además hemos elegido, digo, como país independientemente de quién votó cada uno, un presidente con una, y lo voy a decir con eufemismo, pero vos me vas a entender, yo creo, incapacidad estructural para mentir. Tiene un tema con la verdad, no tiene filtro. Podrá estar equivocado, es su verdad, pero a ver qué nos pasa a los argentinos con alguien que te la dice en la cara. Totalmente. Y hay que ver también cómo empieza, si sigue manteniendo, que entiendo que así será, ese proceso de verdad y los discursos no empiezan a cambiar. Es que no puede. Me parece que ahí hay un tema en su estructura de personalidad que no puede, ¿eh? Lo que él piensa te lo dice. Bien. Así que seguramente es bastante interesante. Quizás uno de los primeros procesos políticos que se dé de esta manera, ¿no? Totalmente. Vamos a ver qué nos pasa con eso. Martín, te suelto para que me atiendas otro día. No, por favor, siempre a disposición. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande. Hasta luego. Es Martín Bazán, que es subdirector de CB Consultores.